¡Hola! ¿Cómo están? Hola, bienvenidos a una nueva sesión de este espacio llamado Artesanía Política Donde, bueno, hoy día nos toca hablar de las primarias que van a ser este domingo Yo sé que a muchos les da lata, mucha lata Que no están ni ahí con las primarias, son indiferentes, que no les gusta la política, no les gustan los políticos, ¿se entiende? De hecho, si uno va el sábado, este sábado en la noche, se da una vueltita por Bellavista Va a estar el mismo ambiente todos los fines de semana Todos los cabros fumando de todo Drogas, tabaco, tabaco con un montón de cosas más Va a estar tomando copete de todos los tipos Van a estar wintreando, vomitando A las 2, 3 de la mañana y de ahí en adelante, en fin Y después, el domingo, en la madrugada, se van a ir todos recocidos para la casa Y van a estar con caña, con resaca, todo el domingo, ¿no? Y van a estar en estado inerte Y no se van a enterar de nada de lo que pasa Los otros van a ser las personas que van a intentar hacer su vida normal Yo no sé si es partido ese día Porque yo me acuerdo que cuando Se estaba hablando de que iban a haber primarias Hace unos meses atrás Y les podía decir que en una de esas había un partido ese domingo Yo no tengo idea porque a mí no me gusta el fútbol Pero si hay partido ese día Yo creo que eso mata todo el proceso Y en fin A lo que voy es que mucha gente va a intentar hacer su vida Como si fuera un domingo común y corriente A pesar de que uno nunca se va a poder escapar del suceso en sí Porque Si ya lo mencionan los medios, ya lo mencionan los canales Lo mencionan en todas partes Es porque, bueno, pasa que son de esas cosas que Si o si lo vais a tener que escuchar Si o si vais a escuchar a alguien hablando Si o si no te vais a poder escapar de eso Es como cuando juega la selección Yo no veo los partidos No me interesa, no he visto ningún partido Pero aún así sé cómo va la cosa Porque uno va caminando por la calle Ve a alguien que tiene la radio puesta Va a ir a un local, tienen la tele puesta Va a ir caminando de nuevo Y escuchar a gente ir dando gol y cosas Y a veces ni siquiera Necesitáis ver el partido Para saber cómo va Es tan simple como eso En fin Porque después cuando ganan Obviamente están los bocinazos La gente tocando esas bubucelas Y todo lo que Bueno Quierámoslo o no Seamos indiferentes a los políticos Nos carguen los políticos Las primarias Es un hecho importante Para nosotros ¿Por qué? Porque se van eligiendo Dos De las personas Que optan Al cargo de presidente De la república Ahora bien Uno dice No, todos los políticos Son iguales Son todos ladrones Son todos corruptos Sí El problema es que Claro Estamos en una oligarquía Todos los que pertenecen A la clase política Están coludidos Para gobernar Con distintas cuotas de poder Dependiendo de la oportunidad Que tengan Al servicio De la oligarquía Financiera y económica Que son los grandes Intereses económicos En las mineras En las pesqueras Etcétera, etcétera ¿Cierto? Y si llega una fuerza nueva Como parece ser el caso Del frente amplio Aunque ni tan nueva Por algunos componentes Que hay Pero nueva en el sentido de Por fin se encarga Un tercer conglomerado Sólido y firme Algo que es cierto Que no se había visto Desde que se acabó La tiranía Nosotros podíamos ir Pueden pasar dos cosas Como está la situación ahora O se corrompen O los liquidan Así de simple A menos que Lleguen cambiando Estableciendo asamblea constituyente Y poniendo una nueva constitución Que eso ya Va a tener muchas resistencias también Aparte que hay muchos prejuicios Y la gente Está llena de prejuicios Llena de caricatura Y es muy cerrada de mente Generalmente la gente Que menos vota Que menos le interesa Es la que más opina Y opina con muchas caricaturas Prejuicios Y otra estupidez Es producto de la ignorancia Da risa eso Pero bueno ¿Qué vamos a hablar sobre el tema? Bien Mira Yo no quiero hacer especulaciones Yo prefiero hablar Cuando estén los resultados Sobre la mesa La próxima semana Ya van a estar Bueno Ya se van a haber dado los resultados Ya se van a haber comentado mucho Ya van a haber decantado Y ahí es mejor hacer Una especie de análisis Sobre el asunto Ahora uno podría especular Sí Pero No quiero especular Porque El problema que tiene Es que podemos hablar De mucha gente Que ese día Ya no va a seguir En competencia Es el problema Entonces Se me suena un esfuerzo fútil Porque se gasta tiempo Y energía en gente que Después Ya no va a tener relevancia Mucha relevancia La tiene en el momento De las elecciones del domingo Y de ahí se acabó Lo mismo que va a pasar En primera vuelta Con los que no pasan En la segunda vuelta Y lo mismo que pasa En segunda vuelta Con quien no gane la presidencia Así de simple ¿Pero qué vamos a hacer mientras? Se pueden prever algunas cosas Y eso se hace con la información Que manejamos hasta ahora Ojo Que la diferencia que voy a hacer es Voy a poner Información sobre la mesa Y de ahí saquen sus cuentas Ustedes Esto no es ser objetivo Yo no creo en la objetividad Porque ser objetivo Es un invento decimonónico Creado por el positivismo Para hacer de toda disciplina existente Una ciencia Y aparte que dicen El ser objetivo Es constatar los hechos Tal cual están Pero La elección de qué Qué hechos Elijo yo para ser objetivo Eso es su objetivo Es una discusión Que va por ese sentido Pero es para que me entiendan No Yo solo voy a poner Información sobre la mesa Según mi percepción Según lo que yo he visto He leído He escuchado Debate Franja Entrevistas Notas Opiniones Etcétera Yo me informo un poco Sobre la mesa ¿Qué podemos hablar? Bueno ¿Cuánta gente va a ir? Esa es la gran pregunta Y eso yo creo que es difícil De determinar Pero yo creo que se puede establecer Un mínimo ¿Cierto? El mínimo Cuánto es La cantidad de militantes Que hay En cada uno De los partidos Que apoya Cada una De las dos primarias Que hay La de Chile Vamos Y la de Frente A En Chile Vamos Nosotros tenemos Cuatro partidos El eterno Los eternos UDI y RN De toda la vida A lo que le sumamos El PRI Partido Regionalista De Independientes Y Evópolis Que es Evolución Política ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan? No sé si Bueno, no sé si se acuerdan No sé si lo escucharon En su momento Pero En En abril Había algo que se llamaba El refichaje De los partidos políticos Que no era nada más Ni nada menos Que todos los partidos Tenían que Reinscribir A todos los militantes Que iban a tener Y ahí se llegó A una conclusión De que Había mucha gente Que antes estaba inscrita Que no se volvió a inscribir Y que habían partidos Como el Socialista Que antes figuraban Con 120.000 120.000 Militantes Y después Ahora con esta Reinscripción Que se hizo este año Con suerte Llegaron a un cuarto De esa cantidad Y pasó con todos Los partidos Menos con el Comunista Que siguió teniendo Más o menos La misma cantidad Pero la diferencia Es que antes El Partido Comunista Era el que menos militantes Tenía de todos los partidos Incritos Y ahora pasó a ser El que más militantes Tiene de todos los Incritos Porque ahora todos Ya quedaron con menos De ese número O sea Para que vean Como ha ido cambiando El asunto Y hay muchos Pequeños partidos Que intentaron Incribirse En una sola región Pero la ley Pedía inscribirse En tres contiguas O en cinco Que no tuvieran Que estar juntas Una al lado De la otra Bien La conclusión Que sacamos De todo ese ejercicio Fue obviamente Para que todos Los partidos Que estaban En formación Todos estos partidos Nuevos Que a lo mejor Podrían llegar A formarse Que eran fuera Que eran ilegalizados Que eran disueltos Y así Los partidos Tradicionales De toda la vida Tuviesen la oportunidad De seguir vigentes Y no hubiese Más competencia Sobre todo Para las listas Parlamentarias Que es lo que más Importa ahora Junto con las presidenciales ¿Cierto? Pues eso se hizo Ok Pero si nosotros Miramos los partidos Que son de Chile Vamos Que son los cuatro Que mencioné antes Toda la gente Que firmó Para que esos Como militante Como se inscribió A sus partidos Suman alrededor Voy a decir Números estimados No voy a hablar De esa actitud Porque yo me puedo equivocar Alrededor de 93.000 personas 93.000 personas Debería ser Lo mínimo Que deberían votar En las primarias De Chile Vamos Ahora bien Típico que hay gente Que se Dio su firma Para militar Pero en el fondo Lo hizo Para que el partido Fuera legalizado Pero no participa En nada No participa De reuniones De nada En el partido Nada No hace nada De nada Solamente dio La firma Está figurando Ahí Y sería Pero no figura En nada más ¿Entendien? Entonces bueno Típico que debe haber Alguna especie De margen Donde hay mucha gente Que firmó Y que no debe participar Lice y llanamente Yo creo que De 93.000 personas Si votan Algo así Menos de Tres cuartas partes De ese número Que son algo así Como cerca De 70.000 Personas Es decir Si en las primarias Del domingo En Chile Vamos Votan menos De 70.000 Personas La cuestión Es un rotundo Fracaso Porque Está diciendo Que ni siquiera Vota la cantidad De gente Que está Incrita en los Partidos O sea La primaria Es tan Insignificante Tan Irrelevante Sin sentido Que ni siquiera La gente Que esté Incrita en los Cuatro partidos De Chile Vamos Vota por ella Ahora bueno Esto poniéndonos En el peor De los casos Siempre uno En estas cosas Tiene que ponerse En el caso Más 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 Malo Por decirlo así Porque obviamente Igual va a haber gente Que no esté Incrita en ningún Partido Que igual va a votar O sea Por ejemplo Yo he escuchado Gente que quiere Votar por Sandón Para que no salga Piñera Que es por ejemplo Lo que hacía el llamado De Pamela Giles Por Twitter Y más de alguno Lo va a hacer No porque ya lo diga Sino porque ya se le había ocurrido Porque no quieren Que Piñera salga Como si o Sandón Fuera mejor que Piñera O Sandón la verdad Lo único que yo le reconozco Es que tiene sinceridad Sinceridad Para decir Sabes que Yo nunca voy a apoyar El matrimonio igualitario Yo nunca voy a apoyar El aborto Yo nunca voy a apoyar Que se yo A los transexuales Etcétera Etcétera Por lo menos En eso Yo le destaco Que tiene sinceridad Que a uno le gusta O no le gusta Ya es otra cosa Bien Eh Bueno La primaria Tenemos Bueno Como le digo Tenemos a Andón Que tiene eso Su fuerte es Que él fue alcalde Puente Arte Y de Pirqui Que conoce un poco La pobreza Que trabaja un poco Los pobres Algunos se quejarán De que Ah claro Que nunca arregló La pobreza Ni nada Pero es que En realidad Esa no es Esa no es labor Del alcalde Es labor De los gobiernos El alcalde Puede hacer Una que otra cosa Para arreglar el tema Cosas bien puntuales Y concretas Pero no es Un tema Que pueda ayudarlo De partida Por ejemplo Poner más carabineros En las calles Es una labor Del ministro del interior De como reparte Los carabineros Que hay en un determinado sector Obviamente Junto con ayuda De las comisarías También Eh Para determinados barrios Eso no lo decía El alcalde Eso lo digo Como para que sepan No lo estoy defendiendo Lo digo porque Eh Un alcalde Que prometa Acabar con la delincuencia De una comuna Les digo que está mintiendo Básicamente De eso se trata Bien Tenemos después A Felipe Kast Que Kast Bueno Yo lo he visto Supuestamente Otro que también Conoce en algo La pobreza Y que ha trabajado En campamento En la reconstrucción De Chile Después del terremoto El 27F Que fue ministro De desarrollo social Etcétera 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 Cierto Y bueno El Sejacta Bueno Que estuvo en Cuba Conoce la realidad cubana Mucho mejor Que un montón de gente Que se llena la boca Hablando de que Cuba Es buena Etcétera Etcétera Pero No sé Yo creo que A mí algo que me da risa De todo lo que yo vi Porque yo he visto Debates que he estado Es como cuando se enoja Como que le da una rabieta Así Y se indigna Y como que se pone A retar a la persona A la que le está hablando Lo hizo con Osandón Lo hizo con Alberto Mayor En una especie de debate Que tuvieron en Canal 13 Y a mí como que me da risa Como yo Yo me quedaría ahí Si él me estuviera hablando así Y me quedaría con cara Pensando de Y este tipo ¿Quién es para venir a retarme? No porque yo sea soberbio Sino porque digo Si tú te enojas Así en un debate político Con alguien que Ni siquiera conoce Que solamente estoy debatiendo Hay proyectos Como que ese tipo de cosas Generalmente están de más No sé Si te quieres decir Como que para mí Me recordaba A gente arrogante Y prepotente Que hemos visto En fechas anteriores No sé Como a Ricardo Lagos Como a Sergio Guitart Como al El mundo Pérez Lloma Ese tipo de gente Que cree que ellos Se la saben todas Que todos los demás Están equivocados Que nadie me las viene A contar a mí Que tú por ser Un individuo Que nunca ha hecho nada En su vida No sé A mí no me gusta La gente con esa actitud Eso es muy De gente soberbia Arrogante Prepotente Bueno y tenemos a Piñera Que Piñera Que según lo que He escuchado He visto He visto que opinan Y como que el ambiente El calor El clima Que se genera tú Da como la sensación De que va a ganar él Ahora Nunca se sabe Todo parece indicar Que va a ganar él Puede ser Puede no ser Porque si uno lo piensa Felipe Kass No es muy conocido Hay gente que sí Lo conoce Pero dentro de Algunos sectores Y todo Pero no es Una persona Que en todo Chile Se tenga como Un poco El recuerdo De quien es Ahora la gente Recién lo viene Conociendo Recién lo viene Asumiendo Y claro Pero no es Alguien Reconocido No es alguien Que quede Como en la mente La gente Lo mismo pasa Con Osandón Osandón Fuera de Puente Alto Fuera de Pirque Fuera de la Florida ¿Dónde más lo conocen? Claro Él hizo campaña Por senador A Santiago Oriente ¿Verdad? Pero hay mucha gente En esa ocasión Que votó Votó por él Para que no saliera Lores Goldborn Eso también es cierto Como ahora Mucha gente Va a votar por él Para que no salga Piñera Como que Osandón Se está convirtiendo Un poco En el voto utilitario De la gente Que quiere evitarse Males peores Una cosa así Como que él Fuera el mal menor Y la gente Vota por el mal menor Una cosa así Pero bueno Fuera de eso ¿Quién lo conoce En Santiago? Fuera de esas tres comunas Y en las regiones ¿Quién lo conocen? Encima Él tuvo una polémica Por el asunto De que no se sabía Lo que era el Acuerdo de París Y que lo votó En el Senado Sin saber lo que era Y eso en realidad No es muy buena Propaganda para alguien Que se está tratando De hacer conocer Para ser presidente Entonces son Tanto Cas Como Osandón Son personas Que recién Se están dando a conocer Recién Entonces Mucha gente Que vota derecha No los tiene Como todavía Incorporada en su mente Y aparte que Ustedes entenderán Que generalmente La gente que vota En las elecciones Es gente mayor Gente No gente de mi edad De cerca de los 30 años Gente que ya Está como de los 50 Estás para arriba Y a esa gente Hay mucha Que tú ya no le cambies El chip Ya no le cambies El disco duro A esta altura De la vida Yo lo digo Porque hay mucha gente Yo conozco gente Mayor Partiendo por mis padres Y otros ¿Tú los escucháis? Y dicen No ya En las primarias Voy a votar por piñera Los otros Los otros Valen callados Piñera nomás Chao Oye Si ni siquiera Han visto a los otros Han escuchado a los otros Nos han dado en el trabajo Conocer quienes son los otros No Les da lo mismo La cosa es piñera 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 Punto Da lo mismo Los otros Da lo mismo Así Y mucha gente Debe pensar así Bueno Todas esas cosas Dan pensar Que puede ganar piñera Ahora Eso No sabré Decírtelo No quiero que esto Se convierta en especulación Tampoco me voy a poner En el escenario De que pasa Si no gana piñera No Pero esas cosas Esas cosas Dan la sensación De que fuera a ganar Podemos estar equivocados Esta toda esta sensación Puede ser una sorpresa Obviamente Va a ser una sorpresa Si no gana piñera Porque toda la gente De derecha Quiere que gane piñera Y mucha gente Parece que va a votar Pensando en piñera Sin portarle un carajo A sus dos competidores Que los dos son unos monigotes Que están ahí Como para hacer esto Un especifico romano Más con el debate Que se pegaron el lunes Que Que bueno Ahora Pasemos al frente amplio El frente amplio Bien Aquí tenemos a Beatriz Sánchez Y a Alberto Mayor Mayor Perdón Con L No con R El cuento es el siguiente A ver Beatriz Sánchez Es como Una campaña Que algunos dirían Una especie de Izquierda light Algunos dirán Más cercano A lo que es El populismo A la frase barata Y que ocupa Y que ocupa una figura Que es cercana A la que usó Michelle Bachelet La primera vez Que se presentó A la presidencia Hablo de la campaña Del 2005 Por si acaso No la del 2013 Y algunos piensan eso Incluso les recuerda De hecho Algunos les recuerda Beatriz Sánchez Lo que está haciendo hoy día Es lo que hizo Bachelet El 2005 Algunos Por eso algunos dicen Bachelet 3.0 Una Bachelet Reformada Rearticulada Etcétera Etcétera Un montón de caricaturas Y bueno Yo la he visto En algunos debates En algunas cosas Y la verdad Es que Para ser periodista Me da Un poco de De no sé qué De ¿Cuál es la palabra? A ver Me da algo de De lata Que si tiene A ver Estudio una carrera Donde te enseñan a comunicar Que no sepa Comunicar bien Donde va Como que me da la sensación De que Muchas de las cosas Que plantea Están a medio hacer O son muy ambiguas O como que No sé si lo hace Porque No tiene la idea Bien terminada O lo hace Para no Posicionarse Sobre determinados temas Y no caer En una postura Y como con la sensación De no perder votos Como de no quedar mal Con nadie Etcétera Etcétera Y como lo que le pasa A Guille Bueno Hay veces Donde él ha intentado Hacer pebre Eso también lo he visto Pero Esa es la sensación Que me deja Y Alberto Mayor Mayor Es un tipo Dios Hace tiempo Que no creo Que se veía Un tipo tan preparado O sea Mira Te puede Te puede no gustar El discursito De la izquierda De que vamos a Hacer que el Estado Tenga participación En intereses estatales Que van a estatizar Sock y Mitch Que queremos Que el Estado El gobierno Bla 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 Te puede Sonar como Allendista Del año 70 Acastrista De Fidel De Cuba De Venezuela Maduro De Chávez De Chávez Te puede Sonar a todo Eso el discurso Pero algo Que tú no puedes Negar Aunque sea De derecha Cérrima Es que el tipo Sabe Sabe lo que está Haciendo Sabe dónde Sabe Sus planteamientos Están terminados Están completos Tiene la película Tiene la película De lo que Quiere hacer Si o si Y yo he visto Debates Donde sabe Defenderse Ha atacado También O sea Sabe un poco Moverse Bueno Que también Hay que pensar Que él es académico Es sociólogo Estudio algo De ciencias políticas Escuché que esto Escribe ópera Imagínate Es un tipo Intelectual En cierto sentido Entonces un intelectual Que no se sepa No se tenga Clara su idea Y no sepa Comunicarla No es intelectual Aparte que él participa En programas Como en Ciudadanos En Chile por año Entonces Son programas De paneles De debate Discusión Entonces Él está acostumbrado A todas esas cosas Por eso sabe Comunicarse bien Yo creo que hace tiempo Que no se veía Un tipo tan preparado Así en la política chilena Que ni siquiera Lleva papeles Como otros Para discutir Para debatir No, nada Él sentado ahí Hablando Impresionante Si Ustedes podrán decir Carlos Voy a votar por mayor Es que Me asombra Ver a alguien Tan preparado Te pueden Repito Te pueden gustar O no Sus ideas Pero a mí Lo que me asombra Es eso Que sea tan preparado Que tenga tan claro Lo que quiera hacer Que Va Directo al grano Eso es lo que me sorprende Bueno Ahora El cuento es el siguiente En las primarias De De Frente amplio No podemos decir Con exactitud Cuanta gente Es la que milita En los Trece Creo que son trece Cuatro Cinco Seis Nueve Creo que son como once No me acuerdo si son once O doce Entre partidos Y movimientos Que tiene el frente amplio De los cuales Hay por lo menos Unos seis Que intentaron Incribirse como partido Creo que Creo que ninguno Lo logró a nivel nacional Completo Creo Pero por ende Hay movimientos Que no sabemos Cuanta gente Realmente tiene Entonces nos podemos Dar un número Más o menos Como el que dimos Con Chile Vamos Pero entre lo que yo vi En la La lista que entregó El Cervel Hacia Finales de abril De todas las firmas Que lograron Cada uno De los partidos Que intentaron Incribirse Más un pequeño Estimativo De cuanto Pueden ser Otros movimientos Yo creo que La gente Que conforma El frente amplio Y milita En algún partido En algún movimiento Debe estar entre Los setenta Y los setenta Y cinco mil Por ende Y siempre hay un Margen de error De gente que nunca Vota esos movimientos Por ende Digo Que si En las primarias Del frente amplio Votan menos Entre Entre cincuenta y cinco Y sesenta mil Personas Vota menos que eso Es un fracaso Porque incluso Gente que está Militando en el frente amplio Y una cantidad considerable No está participando Del proceso Y si eso pasa Aquí En Chile Vamos Estamos diciendo Que a estas primarias No le importan Ni siquiera a la gente Que milita En cualquiera De los dos Conglomerados Sea por el partido Que sea ¿Entiendes? Pero volviendo Un poco a los candidatos Bueno yo digo que Pasa lo siguiente Beatriz Sánchez No tiene un discurso Muy sólido Para algunas cosas Es bastante ambigua ¿Cierto? Ya Es lo que yo Es mi percepción Escuchándola en debate En programa Y todo Yo he visto Todos los debates Y todos los programas Así que a mí No me vengan a contar cuentos ¿Ya? Y yo siento que Bueno Ella La ventaja que tiene Es que los principales Partidos Tienen más Más Figuras Figuran En los medios Que tienen Representantes Ya bien conocidos Como George Jackson De Revolución Democrática Gabriel Boric De Izquierda Autónoma Que encima son diputados Y gente como Thomas Hitch El 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 Inmortal Thomas Hitch Que siempre está metido En todas las elecciones También está Por Es vocero Creo Que obviamente Es del Partido Humanista En fin Toda esa gente Está apoyando A Beatriz Sánchez Entonces Por el lado De 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 la visibilidad De De los partidos Con más Reconocimiento Por la gente Tiene esa ventaja Ahora ¿Cuál es el punto? Mayor Que también Tiene gente Que la apoya De Frente Amplio Pero gente Menos conocida Los que más suenan Yo creo Son los socialistas Yendistas De Esteban Silva Y otros No tienen Esa misma visibilidad Pero Mayor Con sus ideas Claras Con sus Proyectos Claros Y como tiene Un discurso Más sólido Más enfocado En esa izquierda Más dura Ha traído Algunas personas Que incluso Estaban pensando En votar Por Beatriz Sánchez Que a lo mejor Se sienten Más identificadas Con lo que Él plantea ¿Ya? Entonces pasa Aquí lo siguiente En el domingo Se va a ver ¿Qué es lo que pesa más? Si los apoyos De Jackson De Boric De Jorge Charven Valparaíso De Thomas Hirt Y de sus gestiones O las ideas De Mayor Que pueden ir Quitándole poco a poco Adherentes Eso es lo que se va a ver En estas primarias Más que nada Bien Eso es lo que se va a ver Bueno Está de más decir Que Igual es poca La gente Que va a votar Yo No creo Yo creo que si ya En estos casos A ver Con estos números Que he dado Deberían votar Lo menos que deberían votar Para que valgan Algo la pena Las primarias Son 120.000 personas Por lo menos Si ya votan 500.000 Entre las dos Ya es como que ya Por lo menos votó gente Pero más que eso Yo no les veo Yo no veo Yo no veo Estas primarias Como diciendo Ah no Es que un millón de personas Votaron aquí No Yo creo que 500.000 Entre las dos A todo reventar A todo reventar No sé si mitad y mitad Una más Una menos Pero 500.000 Yo no le veo Más de 500.000 personas Esto Pero bueno Tienen que pensar Que estamos en una época Donde El voto es voluntario La inscripción automática Cada vez está votando Menos gente Porque algo que nadie dice Es que la gente Está votando O sea En vez de De votar Por nuevas alternativas Nuevos candidatos Porque piensan Que todos son iguales Todos están corruptos Todos Todos están Todos tienen problemas Etcétera Etcétera Prefieren restarse Ahora prefieren más restarse Que seguir creyendo En gente Que les vende la pomada Que nosotros somos La nueva La nueva generación La voz del cambio Nosotros vamos a venir Y cambiar todo Etcétera Eso está pasando Y nuevamente Otra cosa que vamos a resaltar Es que si bien las primarias Sirven para dirimir Luchas internas Por el poder En el caso de Chile Vamos Más que nada Donde aquí se quiere dejar Claro que la derecha Que manda sobre Piñera Es la que tiene la hegemonía Dentro del sector Dejando de lado a Cast Dejando de lado a Sandón También sirve Para ganar visibilidad Ante los medios Que es lo que pasa Más que nada Con el frente a ambos Si Sánchez y Mayor No hubiesen hecho su primaria Si hubiesen ido a primera vuelta Se hubieran quedado Sin franja Sin debate Sin cobertura Por los medios Y en realidad De eso se aprovecharon Y ahora se dieron a conocer Harto Bastante Porque sin eso Después cuando llegaba La primera vuelta Ellos no se hubieran dado a conocer No hubiesen tenido Toda esta parte El camino Más o menos Cimentado Pavimentado Para llegar a la primera vuelta Y se ve también Las repercusiones De que la nueva mayoría No hayan Por ejemplo Guille ahora Está bastante callado Nadie lo toma en cuenta Y él tampoco Se ha hecho muchas cosas Para salir Claro Está juntando las firmas Y puede que Si no tenga El protagonismo Que ha tenido ahora Por haber primaria Puede que no lo logre Esa es una consecuencia clara Y el caso De Carolina Goych Bueno Carolina Goych Sale mencionada Porque bueno Es la ADC La ADC Es uno de los partidos De gobierno Y bueno La cuestión está Si se baja Si no se baja Si se baja Si no se baja Que ahora No sé La están presionando Para bajar Para apoyar a Guille Etcétera Etcétera No sé Ahí vamos a ver Qué pasa Tienen hasta agosto Para ver qué pasa Para ver si por ejemplo Guille junta la firma O no junta la firma Para ver si Goych Se baja O no se baja No vaya a ser que Guille no junte la firma Y la Carola Goych Se baja por la presión Del otro Y al final Guille no junta nunca La firma Y se quede sin candidato En la nueva mayoría Que podría pasar Pero bueno La cosa es que Aquí se está notando Que las primarias Sirven para tener Protagonismo Anticipado a la elección Y todos los que participan En primera vuelta Quedaron en un segundo plano Hasta que este proceso Se acabe Lo digo también Por la Carola Canelo Lo digo también Por las intenciones De Parisi De volver a tirarse De Roxana Miranda Eh Qué otro candidato Bueno en fin De otras personas más Que en este momento No se me acuerdo Que intentan postular A primera vuelta Y juntan la firma Bueno Eso era todo Lo que quería conversar Veremos qué pasa El domingo Y el miércoles Siguiente Ya les voy a dejar Con más claridad Lo que pasa Ya Voy a comentarles Lo que pasa Ya ha decantado Ya ha reposado El tema Ya ha comentado Ahí le voy a poner Mi pequeño aporte Ya Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós Gracias.